La iniciativa por parte del Ministerio de Salud, Minsal, de realizar una jornada de tamizajes en las afueras de la Alcaldía de la Unión, fue aplaudida por quienes asistieron a ella, uno de los presentes, Cristian Escalante. Pues la verdad, mi motivación es mi familia, verdad, porque si estoy contagiado, pues, y con la prueba, así evito contagiar a mi familia. Me parece muy interesante que se siga haciendo, porque no hay que bajar la guardia ante el COVID, verdad, a pesar de que he visto ahí en redes sociales de que ya no es obligatorio usar la mascarilla, pero para mí siempre hay que seguirla usando, verdad, porque el COVID siempre, siempre está. Darwin Jovel, otro unionense que acudió a este lugar, consideró que estas acciones son adecuadas para él, tomando en cuenta que viaja de una manera frecuente. Son bien importantes para la salud y para que sigamos con el día a día, y pues tenemos que vacunarlos y hacerlos las pruebas, siempre y cuando estén en las unidades de salud, del Ministerio de Salud, pues, y hacerlos las pruebas. Gracias a Dios sí, porque ando mucho en los aviones y eso me protege. Es necesario todavía continuar con el sistema de hacerse las pruebas y un llamado, pues, a las autoridades que sigan haciendo las pruebas. Cada vez que se cuenta con este tipo de jornadas, la población debería acatar tal llamado. Que se acerquen porque todavía tenemos un riesgo de contagiarlos y queremos, pues, que nadie tenga un riesgo de contagiarse. Que se acerquen a las cabinas cuando estén disponibles para hacerse la prueba. Durante este día se efectuaron 75 pruebas a la población y con ello el Minsal continúa previniendo el aumento de casos en esta localidad. Informo para Noti9, Samuel Robles.